Siempre que se habla de tecnologías, de innovación, de lo que se está avanzando y de los límites que se quieren poner, surge esa polémica de decir, bueno, sí, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para no estancar, no interrumpir ese proceso de creación, de avance, de desarrollo que suponen la mayor parte de las veces esas tecnologías. Pero claro, por otro lado, también hay que saber qué es lo que estamos haciendo y dónde nos lleva, porque si no lo hacemos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es un poco, cómo enmarcarías tú esa conversación, ese repetido dilema, por decirlo de alguna forma? Pues yo creo que es un dilema siempre que vemos en cualquier tipo de innovación y de posible regulación, porque lo que intentamos es aprovechar la innovación para la mejor vida de todos, por decirlo de la manera más amplia, pero por otro lado, toda innovación conlleva riesgos. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la inteligencia artificial, que estamos hablando de una aplicación con una gama muy, muy amplia sobre muchísimos sectores. Entonces, de algún modo, en los últimos 100 años, hemos ido desde el coche sin caballo, que es el automóvil, y ahora vamos a ir al coche sin conductor, por inteligencia artificial. Y eso es solo en los medios de transporte. También influye y tiene un gran impacto que también puede ser muy positivo en el tema de la salud, por la cual grandes bancos de datos pueden ser utilizados para llevar a un mejor diagnosis y mejor plan de tratamiento del enfermo. Está claro. Como dices, fundamentalmente, el objetivo final es que nos aporten beneficios a todos. Está claro que la inteligencia artificial va a cambiar drásticamente el mundo y lo va a hacer en todos los aspectos tan básicos y tan definitivos para todos, como es el tema de la salud, pero no solo, en otros, prácticamente toda nuestra vida. Y lo que sí, la gran pregunta me parece a mí, que es lo que tú comentabas, es decir, ¿cómo nos va a afectar? ¿Va a mejorar realmente nuestras vidas? ¿De qué manera no va a mejorar? ¿Y cómo vamos a ir controlando ese proceso? Porque, claro, no somos expertos, incluso los, que es un tema importante a mencionar, las grandes empresas dedicadas a temas de inteligencia artificial en este país y en todos, tienen un problema con sus boards, con sus consejos de administración o board of directors, porque quiénes están, quiénes son los expertos que ponen un ojo ahí. Hemos vivido hace muy poco toda la historia de OpenAI, la gran empresa de inteligencia artificial aquí, y ese era el gran asunto, decir, bueno, es que los consejeros, el directorio, bueno, supervisa, pero relativamente. Son grandes figuras de académicas y de la industria, pero el tema de inteligencia artificial y lo que se está avanzando, insisto, día a día, pues no muy allá, ¿no? Eso es un punto, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay otro aspecto importante en todo esto, es que toda la investigación y la implementación de la inteligencia artificial requiere muchísimo capital. Lo vimos en el tema de OpenAI, donde se apoyaron sobre Microsoft, realmente para poder tener ese capital necesario. Y eso, obviamente, también conlleva otros temas que hemos discutido en otras ocasiones en este mundo, que es el tema de monopolio, competencia, cómo se regula, y por lo tanto surge otra vez dentro de este ámbito. Mi pregunta es si no deberíamos haber estado en estos años detrás, en estas décadas, un poquito más con los ojos abiertos y con las regulaciones también, por lo menos, pensadas, abiertas. ¿Qué piensas tú, Andrés, que lo conoces y lo has seguido también? Pues yo creo que esto es un punto muy importante. De alguna forma, la regulación tampoco se puede adelantar demasiado de la innovación, porque todavía no queda muy claro exactamente cuáles pueden ser los riesgos y cómo se debe de regular. Dicho esto, sí hay, yo creo, elecciones importantes en el pasado que debemos recordar. Para mí, un ejemplo clave, por ejemplo, es la sección 230 del Communications Act aquí en los Estados Unidos, que, como hemos comentado en otra ocasión en este programa, estableció que las redes sociales no serían responsables por el contenido en su red, siguiendo la idea de que eran simplemente un medio y que el contenido era generado por terceros. Bueno, eso se instituyó con la idea de promover las redes y promover comunicación. Pero luego hemos visto cómo ha sido abusado en muchos sentidos, incluyendo en el tema electoral y político, lo cual ha requerido un paso hacia atrás de reflexión y de pensar que ahí se nos pasó un poco la mano en promover la innovación. Hay otro punto que es el tema, decir, la propiedad de estas grandes autopistas de la comunicación. Bueno, tienen que ser solo de una persona privada, hay que poner algún límite, porque claro, lo que estamos viendo ahora mismo, que ya entra un poco dentro del campo de la ciencia ficción y para mí de las películas de 007 de hace 20 o 30 años, es que las redes sociales son una de San Kemper, o sea, de un señor, y otra de Elon Musk. O sea, de repente estamos viendo situaciones que, como mínimo, hay que reflexionar o hay que pensar. ¿Cuál es un poco el marco, Andrés, que hay que exponer de encima y no salirse de él para no cometer demasiadas equivocaciones? Bueno, yo creo que primero que nada hay que establecer un marco más global, como ha hecho la Unión Europea. Ellos, hay que recordar que lo que está sobre la mesa en el momento es una propuesta de un proyecto ley que entrará en vigor de aquí a dos años. Mientras tanto, hay mucho camino por recorrer y obviamente esta tecnología no va a estar totalmente detenida. Si no, estará continuando y desarrollándose. Por lo tanto, yo creo que hay que desde ya enfocarnos en los medios que tenemos a mano para poder ir regulando y cubriendo esos riesgos. Por parte, por ejemplo, del mundo de la salud, la Organización Mundial de la Salud ha establecido pautas para asegurar la transparencia de los algoritmos que se utilizan y la fiabilidad del banco de datos. Esa es una iniciativa muy importante en ese sector. Está claro, riesgos y marco global. En el marco global hay un punto que yo quiero que terminemos el programa sin mencionar, que es que, claro, debemos coordinarnos globalmente porque el riesgo, o sea, a lo mejor decides que la Unión Europea lo está controlando, Estados Unidos empieza a controlarlo, pero de repente China no lo controla y en el momento en que haya un bloque en el mundo que no lo controle, estamos todos absolutamente perdidos. O ganados, no lo sé, pero quiero decirte que la coordinación global me parece a mí que es otro punto que quizás hay que contemplar de una forma distinta a cómo se ha hecho hasta ahora, precisamente por la gravedad, por la amplitud, por la ambición que tiene el propio concepto de avance tecnológico en la inteligencia artificial, ¿no? Eso sí, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que es un reto importantísimo porque no tenemos necesariamente canales, instituciones, medios para ese tipo de coordinación global.